Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Y estamos hablando de Uchi no Maid Gausasuhiro Ah perro, míralo Este anime nos trae la historia de Tsubame Kamoi Una ex piloto del ejército japonés La cual tiene un gusto peculiar por las niñas Que en término de anime vendría siendo que es Lolicon La cual termina trabajando como sirvienta o maid Para una niña rusa llamada Misha Todo esto después de que la protagonista la vio por mera casualidad Y digamos que quedó enamorada de ella Misha de por sí es una niña con un carácter un tanto difícil Desde la muerte de su madre Así que no se toma bien la contratación de Tsubame Y tendrá que lidiar con ella y su comportamiento peculiar El anime es básicamente comedia y un poco de drama Ya que profundizan y realmente tiene algo de importancia El tema de la muerte de Misha y el cómo la afectó Y a pesar de cómo puede hacer Tsubame con ella Que se la pasa acosándola, molestándola todo el tiempo Pues de cierta manera le va a servir de apoyo ¿Eso sería spoiler? Recuerden aquí son situaciones cómicas en ver cómo Tsubame molesta a Misha También se involucran amigas de Misha A veces su padrastro Pero todos empiezan a convivir y a relacionarse entre ellos De una manera que hace avanzar a los personajes Básicamente toma mucho el tema del amor y la amistad Por así decirlo Un amor algo enfermo en algunas ocasiones Pero ustedes entienden Para la gente que es como Tsubame Digamos que tiene algo de fanservice Pero lo bueno es que no se enfocan tanto en eso No es lo más importante de la serie Y ya con lo que dije anteriormente Pues le meten más seriedad No es simplemente comedia y perversión por así decirlo Tengo que decir que las dos protagonistas Tanto Tsubame como Misha pueden ser un tanto desesperantes Por lo ya dicho anteriormente Tsubame por su perversión Y Misha por su forma tan Pues un poco difícil de tratar Algo retraída al principio A veces egoísta tal vez se pueda decir Es algo así como una niña consentida Un tanto malcriada Pero vaya de hecho La historia que le dan Las razones por las que es así Pues entiende Y claro va avanzando conforme el anime Va mejorando Tenemos a Yasuhiro que es el padrastro de Misha Que realmente pues a pesar de no compartir sangre Siente un amor profundo por su hija adoptiva Aparte de la necesidad de tener que cuidarla Ya que pues la madre de su esposa murió Pero realmente la quiere como si fuera su propia hija Y se preocupa tanto por ella Que por lo mismo pues es que termina contratando a Tsubame Y le llega a pasar al Pues ciertas cosas por su comportamiento Porque a fin de cuentas ella también ve por la niña Pero claro que todo esto nos lleva a situaciones algo cómicas Otro personaje que tal vez si llega a ser algo desesperante Por su forma de ser Es el de Midori La cual es otra ex integrante del ejército japonés La cual tiene una fascinación por Tsubame Pero no solo eso Sino que es masoquista Así que disfruta cuando Tsubame la hace sufrir La rechaza Y eso solo hace que crezca su amor hacia ella Así que le da otro toque un tanto distinto Y más de lo que ya nos había mostrado Digamos de perversión al anime Pero en lo personal si llega a ser más desesperante Que Tsubame con Misha Aquí simplemente tenemos a las amigas de Misha La cual pues ayudan a cambiar su forma de ser Y pues simplemente están como de apoyo Pasando con la animación Tenemos una animación tradicional Pero con un diseño de personajes muy bueno Y la manera en la que los destacan Ya con las sombras y con brillo A comparación de los fondos Los hace ver muy bien Y por lo general es muy colorido Colores muy claros Muy vivos Lo que resalta el tema de la comedia Y a lo mejor De alguna manera temática de anime Con personajes infantiles Por así decirlo Lo cual eso lo hace más perverso Un poquito Pasando con otro tema Tenemos la música Que simplemente es amena Es muy tranquila para el anime No es tan destacable El opening personalmente Creo que no es muy bueno Ya que tiene unos cambios en la canción Un tanto brusco Sin la melodía también Y vaya La voz de la protagonista De la Seiju Tan chillona Tan nasal Que hasta en unas partes Escucha un tanto desafinada No ayudan a la canción Tiene algunas partes interesantes Como es la introducción Que también esa parte La usan para el final de la canción Pero siento que baja mucho Ya llegando al coro Y el ending Es realmente lo más destacable De hecho No solo es mi opinión También la de muchas Personas que he visto Que han hecho crítica de este anime Y lo consideran Uno de los mejores endings De esta temporada Es interpretado por la Seiju Tanto de Tsubame Como de Misha Empieza con partes Tanto habladas Incluso se puede decir Que rapeadas De repente Después ya empiezan a cantar Pero lo que realmente La destaca Es la melodía Que tiene En especial en el coro Que si vaya Es bastante comercial Tiene ese gancho Que te atrapa la canción Y las voces Y los coros Que tiene realmente La alzan demasiado Está muy padre A mi lo personal Me gustó muchísimo Y si lo considero De los mejores de la temporada Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que probablemente Ya les hice alguno Pasemos con mi opinión Personal y calificación No puedo decir Que fue una maravilla De anime Simplemente Por la temática Que maneja Digo No es el primero Ni el único Que he visto Más o menos así Pero de alguna manera Este si se siente Un poquito más fuerte Fuera de esto Tiene unas cosas de comedia Que si son entretenidas Son graciosas La seriedad Que le meten Con el asunto De la muerte De la mamá de Misha O la razón Por la que La sirvienta Videl Nombra en este momento Dejó el ejército Ese tipo de cosas serias Son las que Lo hacen un mejor anime No simplemente Un anime De fanservice Y perversión De momento Es entretenido Pero la verdad No aporta mucho Creo que ni siquiera Para los fans De las lolis Puede ser tan atractivo Y estoy obligado Por contrato A mencionar ese tipo de cosas Claro que no Está bien Para pasar el rato Yo simplemente Le voy a poner Un tal vez 6-5 De calificación Diría que 7 Por algún Momento Entretenido Divertido Que tiene Personalmente Creo que le pondría un 7 Pero honestamente Pues no es un anime Que sale de agrado De todos Si es divertido Es gracioso Pero llega a ser Un poco Especial Tedioso Perturbador Por una otra cosita Que tiene No se Puede ser mi opinión Personal Pero creo que Siendo justos Tendría un 6-5 De calificación Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una crota red personal Que les vamos a dejar por aquí ¡Cállate perro! Saludos a Kael Ya sin nada más Y comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!